Pasamos ahora a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 17.17 de 17 de noviembre por el que se modifica la Ley 28.2005 de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta del suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco para transponer la Directiva 2014-40 de la Unión Europea y del Parlamento y del Consejo de 3 de abril del 2014. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gracias, presidenta. Señorías, quiero que mi primer mensaje sea para darnos las gracias como país. Gracias porque somos capaces entre todos de reconocer que la salud es uno de nuestros bienes más preciados que hemos de cuidar y de proteger. Durante más de 40 años hemos construido entre todos un Sistema Nacional de Salud impresionante con profesionales sanitarios excepcionales y con una increíble estructura de servicios médicos, asistenciales, cartera básica que no deja a nadie atrás y que recorre todos los rincones de España. Y todo ello gracias a que nosotros como ciudadanos a la vez como pacientes hemos contribuido activamente para sostenerlo y preservarlo. En estos 40 años hemos demostrado que nuestro estado del bienestar y especialmente nuestra sanidad han sabido adaptarse a los nuevos retos que se nos han puesto por delante. Estamos actualmente asistiendo a una etapa de transición epidemiológica en que las enfermedades crónicas son la mayor causa de morbilidad y mortalidad evitables en nuestro país. Hemos pasado, por tanto, de orientar nuestros esfuerzos en asistir personas enfermas a prevenir la enfermedad. Por eso los españoles somos de los más longevos, siendo nuestro país el segundo del mundo en esperanza de vida. España somos un país de referencia por nuestro Sistema Nacional de Salud dentro y fuera de nuestras fronteras. Así lo ha vuelto a ratificar esta semana pasada la revista especializada de Lancet. Nuestro sistema sanitario es un sistema vivo en continua mejora que gira en torno a una premisa fundamental, que la salud pública nos implica a todos. Cuidar supone no solo atender, sino sobre todo prevenir, porque cuidarse no es un lujo, sino una responsabilidad. Silencio, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, el 23% de las muertes que se producen anualmente en todo el mundo están relacionadas con causas ambientales. Estamos hablando de más de 12 millones de personas en todo el mundo y 1.400.000 personas solo en Europa las que fallecen por ictus, cardiopatías, enfermedades respiratorias y cáncer. Y todas estas muertes podrían ser evitables porque están causadas por la contaminación del aire, el consumo excesivo del alcohol, el tabaco, las dietas poco saludables o el sedentarismo. Por eso nuestra sanidad del presente y del futuro pasa por centrar nuestros esfuerzos en la prevención. La salud pública no implica solo a las administraciones, sino también a todos y cada uno de nosotros. Por eso hemos de trabajar por concienciarnos de que somos responsables de nuestro bienestar y de nuestra salud. Hemos de ser conscientes de que cuando fumamos un cigarrillo estamos limitando nuestra calidad de vida y la del resto de las personas que tenemos alrededor y que convertimos en fumadores pasivos. Lo mismo ocurre cuando no descansamos lo suficiente, cuando estamos demasiado tiempo sentados o cuando añadimos más azúcar del necesario a nuestra dieta. Resulta evidente que la enfermedad llega sin avisar, incluso cuando nos cuidamos por dentro y por fuera. Por eso desde el Gobierno estamos trabajando para concienciar a todas las personas sobre el cuidado de su propia salud, porque lo más importante es su vida, su talento, su capacidad para superarse y dar lo mejor de nosotros mismos. Porque, como les decía, la salud pública nos implica a todos y todos hemos de involucrarnos en conseguir una España saludable de ciudadanos que cuidan de sí mismos y de los demás. Por eso este Gobierno trabajamos por una prevención real y efectiva, promoviendo hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades como el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes. Desde el Gobierno estamos plantando cara también al sobrepeso, especialmente entre los más jóvenes, que son los protagonistas inconscientes de uno de los males de nuestro siglo XXI, que es la obesidad. No tiene sentido que, siendo España la huerta de Europa, con una dieta mediterránea envidiada en el resto del mundo, aún tengamos ciudadanos con un peso excesivo que perjudica seriamente su salud. Detener la epidemia de la obesidad no es fácil y más difícil aún es invertir su tendencia. Pero gracias a nuestra política activa en la prevención y concienciación hemos logrado en España frenar el aumento de la obesidad infantil y adolescente y hemos reducido la prevalencia del exceso de peso más de un 3%, situando a nuestro país dos puntos porcentuales por debajo de la media de sobrepeso en Europa. Otra de las medidas de prevención es el consumo moderado del azúcar, del sal y de las grasas saturadas, causantes de considerables complicaciones en la salud. Desde el Ministerio estamos trabajando para ultimar el plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas en España, lo que reducirá de forma paulatina, el azúcar, la sal y las grasas saturadas en los alimentos que consumimos. Y todo ello gracias a la implicación voluntaria y sincera y responsable del sector agroalimentario, el sector de fabricación, distribución, vending, restauración moderna y catering, porque la salud implica a todos. Otra gran medida de prevención es el consumo responsable del alcohol, especialmente entre los jóvenes. Los datos reflejan una realidad preocupante, que nueve de cada diez estudiantes de 14 a 18 años opinan que es fácil o muy fácil conseguir alcohol y que el 22% de los jóvenes admite haberse emborrachado en el último mes y el 32% reconoce haber realizado un consumo en atracón. Por eso, desde el Gobierno estamos trabajando para hacer frente a este problema de salud pública y ustedes aquí en las Cortes, a través de la Comisión Mixta de Drogas, están elaborando un informe en la ponencia que abordará cómo evitar el consumo del alcohol en menores. Y por esto, desde el Ministerio, también estamos trabajando en medidas y campañas de concienciación, como la presentada recientemente con el lema educar, informar y prevenir. El consumo de tabaco es también motivo de preocupación, porque los datos reflejan una realidad que afecta también en especial medida a los jóvenes. El tabaco es la segunda adicción más extendida entre estudiantes entre 14 y 18 años. Más del 18% de los jóvenes entre 15 y 24 años fuman a diario y más de 130.000 estudiantes comenzaron a fumar en el 2014. Esta lucha contra el tabaquismo no entiende de ideologías, porque, como les decía al principio, es una cuestión de salud pública. Todos estamos trabajando desde hace más de diez años para reducir su consumo y los datos demuestran que, con la aprobación de las leyes frente al tabaquismo del 2005 y del 2010, hemos alcanzado grandes logros. Hemos conseguido, primero que todo, ser conscientes de los efectos nocivos que tiene el tabaco sobre nuestra salud. El 12,8% de las personas fumadoras afirman que han dejado de fumar o fuman menos gracias al impacto de las medidas de estas leyes. Y eso es un éxito de todos y para todos. Segundo, también hemos conseguido reducir en un 7% las tasas de ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio, en un 3,2% la enfermedad cerebrovascular y en un 12,6% el asma. Detrás de todas estas cifras hay historias de vidas salvadas que representan una conquista de la salud sobre la enfermedad. Pero, a pesar de todas estas acciones preventivas, más de 100.000 personas siguen muriendo cada año en nuestro país por culpa del tabaco. Por eso, este real decreto que presentamos hoy no es una opción, es una decisión firme y consciente de todos los que estamos aquí en favor de la salud de nuestros ciudadanos. Hoy presentamos la transposición de dos directivas europeas. La primera de ellas es la 2014-40 de la Unión Europea, relativa a la fabricación, la presentación y la venta de productos del tabaco y productos relacionados. Y la segunda directiva es la 2014-109 de la Unión Europea, que establece la nueva biblioteca de advertencias gráficas que han de utilizarse en los propios productos del tabaco. Estas dos directivas han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico en un 95% mediante el Real Decreto 579-2017, aprobado en el pasado Consejo de Ministros de 9 de junio. Y la parte que nos queda por transponer, que es la que hoy presentamos, que hoy presentamos a convalidación a través de este Real Decreto, que hoy traemos a debate y que se validó en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 17 de noviembre. Esta convalidación es necesaria para preservar la salud, prevenir la enfermedad de los ciudadanos, dar cumplimiento a la normativa comunitaria y asumir nuestra responsabilidad. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios la voluntad que ha habido desde el inicio de diálogo y acuerdo por el bienestar de la salud de los ciudadanos. Déjenme que les explique los principales objetivos de la transposición de estas directivas. Primero, avanzamos en la protección de la salud de los fumadores de tabaco y productos relacionados. También avanzamos en la protección de los fumadores pasivos y de todos aquellos que son susceptibles de iniciar algún día el consumo. Y segundo punto, armonizamos las medidas sanitarias frente al tabaquismo y la regulación de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad existentes en España con toda la Unión Europea. Y lo hacemos garantizando la calidad de los ingredientes y aditivos del tabaco. Y segundo, avanzamos y lo garantizamos en la sensibilización para favorecer la prevención y la protección. Para garantizar la calidad de los ingredientes y aditivos del tabaco, se prohíbe la comercialización de los productos del tabaco con aromas característicos, vitaminas, cafeína, taurina y otros aditivos asociados. Así, se evitan efectos nocivos para la salud de los consumidores porque son productos, todos los que he mencionado, estimulantes que provocan alteraciones en la presión arterial o palpitaciones. También se obliga a los fabricantes e importadores de productos de tabaco a comunicar todos los ingredientes y los niveles de emisiones que quedarán registrados en un portal informático. Por tanto, lo que nos permite es más transparencia en los ingredientes de los productos de tabaco, un control de estos ingredientes que podrían ser tóxicos y, por tanto, lo que preservamos es la protección de los consumidores. También se introduce en registro de los fabricantes, importadores y distribuidores de productos relacionados a efectos de tener un mejor control del mercado y que proteja, sobre todo, y beneficie a los consumidores. Señorías, por favor, guarden silencio. Con respecto a los cigarrillos electrónicos y productos elaborados con hierbas para fumar, equiparamos, es la primera vez en España que equiparamos a los cigarrillos electrónicos y a los productos elaborados con hierbas para fumar a su regulación a la del tabaco en cuanto a composición, etiquetado y requisitos de seguridad, priorizando, por tanto, la protección, sobre todo, a los menores y a los consumidores. Y se obliga a que en los envases, igual que en las cajetillas de tabaco, se advierta a los consumidores sobre los efectos adversos en la salud. Y segundo, para garantizar la sensibilización y favorecer la prevención y la protección, se obliga a que en las cajetillas las advertencias sanitarias de textos e imágenes ocupen el 65% de las caras anterior y posterior y el 50% de los laterales de las cajetillas. Y se deberá también incluir información sobre la importancia del abandono del tabaquismo. También se prohíbe por primera vez la comercialización de tabaco de uso oral por los efectos tan negativos sobre la salud y también se prohíbe la venta transfronteriza de los cigarrillos electrónicos y también se prohíbe a los estancos la venta a distancia de productos de tabaco. Con ello, lo que conseguimos es que se controla el comercio ilícito y evitamos que entren en nuestro país productos no controlados con posibles ingredientes nocivos y perjudiciales para nuestra salud. También se endurecen las condiciones de publicidad, promoción y patrocinio de los cigarrillos electrónicos, calificando como infracciones muy graves las prácticas no permitidas. Y se modifica dando respuesta a la petición cursada por Coalición Canaria el régimen especial de la Comunidad Autónoma de Canarias en términos fiscales desde el reparto competencial vigente tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en la normativa comunitaria. Finalizo, señorías, con el convencimiento de que somos un país que piensa en las personas, en su bienestar y en la realización de un proyecto de vida saludable que prevenga, que fomente y que proteja uno de nuestros bienes más preciados que es la salud. Por eso, hoy es un día importante para todos nosotros y para nuestro proyecto de una sociedad más sana y más responsable. Con la convalización de este Real Decreto-Ley estamos dando un paso adelante en la prevención y en la protección y estamos ganando más años de vida en las mejores condiciones posibles. La protección de la salud es la responsabilidad de las Administraciones públicas y también un derecho que debemos garantizar a todos y cada uno de nuestros ciudadanos. De nuevo, demostramos hoy que España somos un gran país preocupado por el bienestar de nuestros ciudadanos y por nuestra salud, porque cuidarse no es un lujo sino una responsabilidad. Espero y deseo que hoy esta Cámara respalde la convalidación de este Real Decreto-Ley que supone un paso más en este cuidado y promoción de la salud de todos los ciudadanos y a la vez cumplimentamos la transposición de la Directiva Europea evitando sanciones. Quiero agradecer de nuevo a todos los grupos parlamentarios el diálogo, el entendimiento y la voluntad de sumar esfuerzos por el interés de la salud pública que nos implica a todos. Así como quiero agradecer, ya que hoy nos acompaña la Tribuna, el secretario general de Sanidad y a todo su equipo, su directora general de Salud Pública por los esfuerzos que hemos hecho en este último año para conseguir llevar esta convalidación de este Real Decreto. Por tanto, el presente y futuro de nuestra sanidad pasa por la mayor prevención y mayor protección. Muchísimas gracias. Señorías, será la última vez en la mañana que mande guardar silencio. Guardar silencio es silencio, no que haya 20 tertulias a la vez en el hemiciclo. Es una falta de respeto absoluto al orador. Y es imposible estar horas en esta tribuna, imposible escuchando el murmullo permanente. Pero lo que es sobre todo es una falta de respeto, ha sido ahora la señora ministra, y es una falta de respeto a todos los oradores. Así que, por favor, señorías, si quieren tertulia, salgan del hemiciclo y hagan la tertulia afuera. En el turno de fijación de posiciones, intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Quevedo Iturbe. Gracias, señora presidenta. Bien, buenos días, señora ministra. Anunciamos en primer lugar que Nueva Canarias apoyará la convalidación de este real decreto ley. No es necesario que insistamos que estamos completamente de acuerdo desde el punto de vista de la salud pública, de la necesidad de combatir el tabaco y el tabaquismo desde todos los frentes posibles. Ahora bien, queremos hacer referencia aquí a una cuestión que es la regulación de la venta del tabaco. Esto genera algunas situaciones que para Canarias son muy especiales. Yo tengo que reconocer la sensibilidad o la diligencia del gobierno cuando les hemos trasladado que para el sector tabaquero en Canarias esta transposición tal como venía hubiese supuesto un durísimo golpe al sector dadas las condiciones singulares del archipiélago. Tenemos que volver a insistir que no estamos aquí hablando de privilegios. Estamos diciendo que el sector opera de una forma diferente en Canarias y por lo tanto cuando se reconoce en la disposición adicional cuarta lo que ya estaba en la disposición adicional cuarta del decreto que se modifica, lo que se ha hecho es tranquilizar al sector y el riesgo tremendo que tenía de sufrir gravísimas consecuencias si no se reconocen sus singularidades. Tengo que decir que el sector tabaquero en Canarias da aproximadamente 3.500 puestos de trabajo, representa. Y además es junto con el plátano y el tomate el único sector exportador relevante que tiene Canarias en este momento a cara al exterior con 147 millones de euros, esencialmente no de cigarrillos sino de cigarros. Por lo tanto nosotros vamos a apoyar este Real Decreto Ley. Nos parece muy importante que se haya reconocido la singularidad canaria y nos parece enormemente relevante que desde el punto de vista de la salud pública se actúe en todos los frentes contra el fenómeno del tabaquismo. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el grupo mixto tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, saludar a los representantes de la mesa del tabaco que tanto han luchado por la preservación de una industria en Canarias histórica, pero también que tiene una importancia fundamental en miles de puestos de trabajo en lo que es la distribución. Hay que decir, señora ministra, que Canarias es la comunidad autónoma que menos fumadores adultos tiene, lo que pasa que tenemos 13 millones de turistas que suponen una actividad económica importantísima para Canarias. Canarias está fuera del ámbito de aplicación del monopolio español de tabaco desde la instauración de los puertos francos en el siglo XIX. Es totalmente distinta la distribución en Canarias del tabaco a la que existe en Península y Baleares. Esta regulación propia es fundamental para mantener, como digo, esa industria, pero también tenemos que decir que tenemos un régimen económico y fiscal específico reconocido por la Comisión Europea, reconocido y que forma parte también del marco constitucional, porque así está reconocido en nuestra Constitución española, y que el decreto que se había aprobado a lo largo de los meses anteriores, que no era un decreto ley, por tanto, había obviado esta parte que no es sanitaria, que es fundamentalmente fiscal, pero que invadía las competencias de la comunidad autónoma y se saltaba nuestro régimen económico y fiscal. Yo quiero agradecer a la señora ministra esa sensibilidad especial y, sobre todo, decir que el Parlamento de Canarias, reiteradamente, por unanimidad de todas sus fuerzas políticas, ha manifestado y requerido al Gobierno para salvar aquella invasión de competencias en la comunidad autónoma y de nuestro régimen económico y fiscal, que es fundamental. En cualquier caso, la mesa del tabaco con el Gobierno de Canarias van a asumir sus competencias y sus responsabilidades para perfeccionar las garantías que tenemos que cubrir en el ámbito competencial de cada una de las comunidades autónomas. Por todo ello, ahora sí, Coalición Canaria va a apoyar la convalidación de este decreto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. También por el grupo mixto tiene la palabra la señora Nogueras y Camero. Gracias. 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 Gracias, presidenta. Bueno, 20 de mayo de 2016 era la fecha límite que tenían ustedes para transponer esta directiva europea. No es gratuito, entonces, que el Estado español sea el Estado miembro que acumula más procedimientos por incumplimiento. Ustedes no han hecho los deberes. Y España ha pasado de estar a la cabeza en prevención del tabaquismo a estar en la cola. Votaremos que sí, porque nuestro compromiso con la prevención es inequívoco. Pero la opinión pública debe saber también que los países de la Unión Europea que hacen leyes esforzándose para avanzar deben consultar con el resto de Estados miembros y, sorpresa, España es de los Estados que siempre se opone a estas leyes para seguir avanzando. Es decir, ni hacen ni dejan hacer. Son ustedes unos irresponsables. Unos irresponsables y unos legalistas solo de boquilla. Y siguiendo los en su absurdo, ciudadanos y los socialistas. Y veremos quién desaparece, señora Mercé, del PSC. Els que lluitem i arrisquem inclús la nostra integritat i la nostra llibertat per aconseguir un país i un futur millor i del segle XXI o els que lluiteu des de la poltrona per mantenir aquest país estancat en el segle XX. Y termino. Les sugiero a los diputados y diputadas del Partido Popular que dejen de hacer el ridículo dando lecciones de legalidad porque este real decreto de hoy y el anterior son un ejemplo más de que ustedes se pasen la legalidad y la responsabilidad por el forro. Gracias. Y libertad, presos políticos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, Permítanme que inicie mi intervención dirigiéndome al Partido Socialista y a la señora Lastra para enseñarles esta gráfica. Esta gráfica es la gráfica de disminución de consumo de cigarrillos en España desde 2000 a 2015. Y es la gráfica que demuestra que las dos leyes que hizo el Partido Socialista son dos leyes de éxito y dos de las mejores cosas que se han hecho por la salud pública en España. Y les digo esto para decirles que nosotros, señora Lastra, estamos donde estábamos. Estamos en la evaluación de las políticas públicas, en la medición de resultados y que quizás lo que ocurre no es que nosotros nos movamos, como dice usted, sino que el universo no es pedrocéntrico, ustedes son un planeta más y van camino de la órbita de Podemos y quizás acaben convirtiéndose en una estrella errante. Dicho esto, les diré que efectivamente las leyes contra el tabaco en España han sido un modelo de éxito y han sido un modelo de éxito por lo que ha dicho la ministra y que está recogido en el segundo informe a las Cortes Generales de Evaluación de Impactos sobre Salud Pública, excelente informe. Excelente informe que dice, además, que el ministerio cuenta con personal eficaz y capacitado para evaluar las políticas públicas. Y excelente informe que dice, entre otras cosas, que efectivamente ha disminuido la mortalidad por infarto, que ha disminuido la mortalidad por asma, que ha disminuido también el consumo de tabaco, ocho puntos, según la OCDE. Pero también dice otras cosas, que la disminución en estos últimos años ha sido muchísimo menor, que seguimos a la cabeza del pelotón de consumidores de tabaco de la OCDE con países como Indonesia, Grecia, Turquía, Rusia, Lituania, muy por encima de la media de consumo de tabaco de la OCDE y que, evidentemente, aunque las políticas han sido un éxito, hay que hacer algo más. Y hacer algo más quiere decir que teníamos una gran oportunidad con esta directiva de hace tres años para haber hecho un proyecto de ley, una renovación de la ley antitabaco que incluya muchas otras mejoras. Pero, sin embargo, ustedes han llegado hasta el límite, como siempre, hasta el límite de la multa, hasta el límite de la sanción. Bien, y lo que ocurre es que difícilmente, ¿verdad?, podemos aducir que, como dice la Constitución española, este se trata de un caso de excepcional urgencia y necesidad, porque en el artículo 86 se reserva el decreto ley para estos casos, de excepcionalidad y urgencia. Después de tres años, hombre, no parece que haya sido una urgencia. Y es que ustedes, con este sistema de decretos leyes, se están saltando la división de poderes, porque no es la tarea del Ejecutivo legislado, es la tarea de este Parlamento. Y ustedes están teniendo esta costumbre, no solamente ustedes, y se lo demostraré aquí, porque, miren, esta es la evolución de los decretos leyes en España. Empezamos en un 17% y estamos en el 33% de la actividad legislativa son decretos leyes. Esto es subvertir la separación de poderes y subvertir el orden constitucional. Esto no puede continuar así. Por esta razón, desde Ciudadanos, planteamos entre nuestras reformas constitucionales la necesidad de eliminar los decretos leyes como manera habitual de gobernar. Y esta oportunidad que ustedes dejan pasar y que usted ha glosado con ese discurso tan inspiracional sobre el Sistema Nacional de Salud, con ese discurso emotivo en el que hemos hablado del tabaco, de la obesidad, de la bondad del sistema, bueno, pareciera que ha sido iniciativa la suya. Esto es una simple transposición de una directiva que ha hecho la Comisión Europea. El discurso está bien para halagar a los miembros de la Comisión Europea que han hecho esta directiva. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente transponer. Pero nosotros no queremos dejar pasar esta oportunidad. No queremos dejar pasar esta oportunidad. Y por eso, de acuerdo con CESPAS y de acuerdo con la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, creemos que este es un buen momento para iniciar otras reformas, para meter otras enmiendas. Y por eso vamos a solicitar la tramitación del decreto como proyecto de ley urgente. Porque pensamos que es una buena ocasión para dar un paso más en la lucha contra el tabaco, que es una buena ocasión para dar un paso más en la salud pública. Por cierto, me gustaría decir a los señores de los partidos canarios que es verdad que se consume poco tabaco en Canarias, según dicen, pero tiene una singularidad, tiene una de las tasas de mortalidad y de incidencia más alta por cardiopatía isquémica del país. Quizás eso también deberían de mirárselo. En definitiva, es una buena ocasión para mejorar nuestra salud pública y también es una buena ocasión, señores del Partido Socialista, para acabar con los malos humos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora Guirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. Muy brevemente desde el escaño. Bueno, evidentemente esto es una transposición de una directiva europea que viene con retraso y yo también creo que es algo que hay que denunciar. No se puede estar hasta el último momento y ya cuando ha sonado la campana, pero no en esto, en otras muchísimas materias en las que vamos arrastrando y eso al final lo que hace es perjudicar todo el proceso legislativo y dar una imagen penosa en esta materia. Y en una materia relacionada con la salud, que es algo tan importante. Evidentemente están claras las cuestiones que aparecen. No hay, yo creo que, nada controvertido en esta directiva. Hablamos tanto de una cuestión de dónde hay que vender, alguna modificación, porque el tema del consumo también ha cambiado con nuevos sistemas de consumo, que ya no es el tabaco de cigarrillo que es el único que hoy en día se está consumiendo. Por lo tanto, por nuestra parte no tenemos ninguna cuestión para añadir a lo que ya se haya dicho. Solamente coincido en que no se puede andar tan tarde, hay que estar mucho más atento y hay que conseguir en un tema tan importante como es el de la salud. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz. Muchas gracias, señora presidenta. El tabaco, que es el tema que nos ocupa, es el responsable, tiene relación con 25 enfermedades, 25. Es el responsable del 85% de los cánceres de pulmón, es el responsable, el tabaco, del 75% de la bronquitis crónica y es el responsable del 25% de la cardiopatía isquémica. Bien, para centrar un poco el tema. La directiva de la Unión Europea del 2001, gracias a colectivos y asociaciones profesionales, se modificó y la Unión Europea sacó la directiva del 2014, que ya se ha comentado aquí, para que el resto de los Estados miembros hicieran una transposición. Me uno a todo lo que han dicho los anteriores oradores, a la tardanza de esta normativa, de esta transposición y es una transposición que se ha realizado en base a mínimos, porque la directiva europea dice que se pueden introducir normas más estrictas en cuanto a los aditivos o los envases de los productos de tabaco, pero aquí no se ha contemplado nada de eso. Y esta transposición que nos trae aquí la vamos a comentar de forma general. Se recoge la prohibición de la comercialización del tabaco de uso oral, se prohíbe la venta a distancia transfronteriza de los dispositivos de liberación de nicotina y envases de recarga, se modifica el régimen de publicidad y promoción y patrocinio, se modifica el régimen de infracciones a los fabricantes, importadores o distribuidores de productos de tabaco, dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga. Y también se prohíbe la venta a distancia transfronteriza también a consumidores. Estas son las líneas generales de este real decreto. Pero la realidad es que esto gira en torno a dos productos. Dos productos que son los cigarrillos electrónicos, que deberían cumplir una serie de garantías. Estos cigarrillos electrónicos emergieron en China en el año 2006 y se fueron extendiendo por todo el mundo en el 2008 y 2009 en España, llegaron en el 2013. El cigarrillo electrónico convencional libera dosis de nicotina, pero a través de un proceso de calentamiento electrónico. Esto hizo que en ocasiones los fumadores ya no eran fumadores como tal, sino que se llamaban vapeadores. A parte de las dosis mínimas de nicotina, también ha sido muy debatido y muy polémico este cigarrillo electrónico, porque en ocasiones tenía sustancias tóxicas que ahora nos vamos a enumerar aquí. Y el otro producto, el otro dispositivo de tabaco, es el tabaco calentado, que en España se llama otros productos del tabaco. Es importante ponerle cifras a estos dos productos. La venta actual es de 11.000 millones de euros en el mundo. Estamos ante un mercado emergente. Y la Philip Morris de estos productos comenta que es la mayor revolución que ha vivido la empresa y el sector en su historia. Las principales empresas tabaqueras están posicionándose para hacer frente a la demanda. Las cuatro grandes compañías del sector acumulan inversiones por valor de 5.200 millones en el desarrollo de sus productos. Solo Philip Morris acumula una inversión por valor de 2.500 millones en los últimos años. La inmensa mayoría de las ventas del tabaco calentado se producen en Japón. Mientras que el mercado de los cigarrillos electrónicos se concentra en cuatro países, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia. En un mercado con gran potencial se estima que se va a pasar de los 11.000 millones a 17.000 millones en el 2020. A esta cifra hay que unirle la disparidad de normas según qué país. En Japón se permite el tabaco calentado y se prohíbe el cigarrillo electrónico. Mientras que en otros países tiene el criterio contrario, como en el Reino Unido, que se está potenciando el cigarrillo electrónico. Hay un debate en torno a estos productos, ya que en algunas circunstancias o algunos países han intentado que se utilice como producto en ayuda de deshabituación. Hoy día no hay consenso para ello. Mientras que el tabaco convencional, la combustión es a 800 grados y los dispositivos calentadores de tabaco funcionan a 300 grados o menos, no hay un acuerdo, ya que el potencial del riego del tabaco calentado es mayor que el del cigarrillo electrónico, pero menor que el del cigarrillo tradicional. Pero también este producto ofrece una experiencia muy parecida a fumar. Esto nos lleva a esperar unos resultados de estudios que hoy día están en marcha para intentar consensuar en torno a estos productos. Como es habitual, estamos entre la salud de la población y el mercado. Para finalizar, me ha sorprendido el discurso de la ministra. Tenemos una ley del 2011, una ley del 2011 general de sanidad pública que, ministra, está por estrenar. Estamos pendientes de que se estrene. Me sorprende su preocupación por problemas de la salud cuando problemas tan importantes como la obesidad o puede ser que haya miedo a interferencias con otros temas, que todos los temas están interrelacionados con la salud pública, como el acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el empobrecimiento de la población. Todos esos tienen interferencias con la salud pública. Puede ser que sea ese el miedo a no desarrollar la salud pública. Lo que sí está claro es que la salud pública de nuestra población nunca puede mejorar con una PNL de educación sanitaria, sino desarrollando la ley del 2011. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Flores Rodríguez. Gracias, presidenta. Señorías, se completará hoy, por fin, la transposición de la Directiva Europea 24-2014-40 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de productos del tabaco y los productos relacionados. El objetivo de la citada Directiva Europea no es otro que el facilitar el buen funcionamiento del mercado interior del tabaco y los productos relacionados sobre la base de un nivel elevado de protección a la salud, especialmente de los y las jóvenes. Un avance más en el cumplimiento de las obligaciones de la Unión Europea con el convenio marco de la OMS para el control del tabaquismo, suscrito también por España. Señora ministra, somos de los últimos países en hacer efectiva esta transposición. Ustedes han estado sistemática e injustificadamente incumpliendo los plazos de implementación de la misma con el consiguiente apercibimiento de la Unión Europea. Han generado incertidumbre y daño a un sector económico importante que les está demandando también la transposición que es necesaria para regular la venta, el suministro y el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Esta transposición es una prueba más de que la lucha contra la epidemia del tabaquismo no ha sido una prioridad en los últimos años, como lo es también el hecho de que el tabaco provoque cerca de unas 52.000 muertes al año, según estimaciones de su propio ministerio, el hecho de que se haya abandonado la atención a quien fuma o que carezcamos de una red bien estructurada de abordaje del tabaquismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para introducir mejoras sustanciales en la prevención del tabaquismo en nuestro país se limita a una mera adaptación de la ley a las normas de obligado cumplimiento, basada únicamente en una transposición parcial de la directiva para evitar sanciones por el retraso acumulado. Un retraso, repito, injustificado, porque desde abril del 2014 ustedes sabían cuál era la fecha límite de la transposición. Desdeñan así un escenario de mejoras en la prevención y en el control del tabaquismo que el propio texto que se transpone les alienta a que así lo hagan. Señora ministra, razones y argumentos para emprender una transposición en el debido tiempo y forma y con ambición no le faltaban ni le faltan. Usted ha mencionado algunas cifras de mortalidad y de morbilidad al respecto. El segundo informe de evaluación del impacto sobre la salud pública de la ley 42 barra 2010 referido al periodo 2011-2014 corrobora los avances del primero pero establece que no se aprecian cambios sustanciales. Confirma que en este periodo existe una continuidad en el descenso del tabaquismo pero con disminuciones inferiores a periodos anteriores. La prevalencia en el consumo sigue estando por encima de la media europea observándose además un preocupante estancamiento tanto en adultos como en jóvenes y menores de edad. La mortalidad, siempre mayor en varones, está incrementando en el caso de las mujeres. En 2015 el tabaquismo fue la primera causa de años perdidos ajustados por discapacidad y la morbilidad asociada al consumo del tabaco que había mostrado descensos importantes en el 2011 en los años posteriores se mantiene señalando el propio informe y cito textualmente las diferencias son menores y sin significación estadística. ¿Necesita usted más argumentos? Porque podría seguir. El propio informe de evaluación elaborado por su ministerio El propio informe de evaluación elaborado por su ministerio además de constatar los efectos positivos en la salud de las leyes del tabaco concluye que la inclusión de nuevas medidas en el marco multicomponente de prevención del tabaquismo favorecería estos beneficios y permitiría seguir avanzando en el abordaje de la que aún es la primera causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país y además evitable. Pero sus nuevas medidas ministras sirven simplemente para cumplir con el expediente y poco más. No cabe duda de que son necesarios cambios sustanciales para reflejar los avances científicos y la evolución del mercado y que debemos ir en paralelo a dichos cambios. En definitiva, los productos del tabaco no son una mercancía ordinaria y a vida cuenta de sus efectos sobre la salud la protección de ésta debe ser objeto de acción prioritaria especialmente con la finalidad de reducir el predominio del tabaquismo entre los y las menores. A pesar de todo ello, aceptaremos por pura responsabilidad la convalidación de este Real Decreto-Ley pero hubiésemos deseado que la transposición se efectuase antes y con una propuesta de su ministerio más ambiciosa. Ante los buenos resultados y beneficios logrados por la aprobación de la Ley 28-2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo una de las intervenciones en salud pública más importantes que se han llevado a cabo en este país posteriormente reformada y reforzada por la Ley 42-2010 debemos seguir trabajando. Con este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista presentará iniciativas para seguir avanzando en la prevención y en la protección de la salud y así también suplir la pasividad de su ministerio y del Gobierno del que usted forma parte. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Romero Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Como ya ha explicado con detalle la ministra, con la aprobación hoy de esta norma se culmina la transposición de la Directiva 2014-40 de la Unión Europea relativa a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y de los productos relacionados y por la Directiva Delegada 2014-109 que establece la nueva biblioteca de advertencias gráficas que han de utilizar los productos del tabaco. En este Real Decreto se realizan modificaciones en la Ley 28-2005, norma pionera en España que introdujo las primeras medidas frente al tabaquismo. En una política que hoy el Gobierno de España continúa... Un segundo, señoría. Un segundo. Algunos no han estado a lo largo de la mañana en esta sesión, por eso no saben lo que se ha dicho aquí anteriormente. Continúe, señoría. En una política que hoy el Gobierno de España continúa de protección de la salud pública a fin de minimizar los riesgos asociados al consumo y a la exposición no solo del tabaco, sino también de los nuevos productos. El texto que hoy se debate completa la transposición de la Directiva. Amplía el elenco de definiciones recogiendo nuevas como la relativa a envases de recarga, tabaco de uso oral o ventas a distancia transfronteriza. Prohíbe la comercialización del tabaco de uso oral, muy adictivo y nocivo para la salud. Prohíbe la venta a distancia transfronteriza de los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y de los envases de recarga. Establece la regulación de la publicidad, promoción y patrocinio de estos dispositivos y los envases de recarga. Modifica la disposición relativa al régimen especial de Canarias, adaptándola al derecho de la Unión Europea, respetando su singularidad y las previsiones de su estatuto de autonomía, respetando el mismo consenso que obtuvieron las leyes iniciales. Modifica la normativa tributaria, eliminando la posibilidad de que los estancos puedan vender a distancia a labores del tabaco que tengan la condición de mercancías comunitarias a residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea. Y, señorías, aquí se ha hablado de algunas cuestiones, como la tardanza en su tramitación, que se haga por real decreto y que es un texto de pura transposición. Con respecto a la tardanza a manifestar que es evidente el retraso acumulado desde la Directiva 2014, la exposición de motivos es transparente al respecto. Y también es cierto que se ha iniciado un procedimiento de infracción contra España en septiembre de 2016. Pero, señorías, hay que tener mucho arrojo, por decirlo de alguna manera, para venir aquí a achacar al Gobierno ese retraso. Sí, señorías, porque a ningún español se le escapa que en mayo de 2016 no era el Grupo Popular el que impedía formar Gobierno ni el que clamaba por segundas elecciones. Había quien hacía méritos hasta para unas terceras. Y aquí, en medidas concretas, en este caso de salud pública, es donde se ve el resultado de la falta de visión de Estado que muchos padecen. Por esa urgencia y esa demora, precisamente, se han transportado por el Gobierno todas las medidas por el Ministerio de Sanidad que estaban pendientes de directivas, tanto en materia de consumo como en materia de tabaco, porque en junio se aprobó el Real Decreto 579.2017, que contiene el 95% de la directiva. Lo que restaba se tiene que traer hoy a las Cortes porque necesitaba modificaciones legislativas. Señorías, sí, vamos tarde. Estamos a las puertas de un procedimiento de sanción. ¿Cómo pueden pedir una tramitación legislativa en las Cortes? Con lo complicado, lo difícil que hacen los acuerdos, los consensos y la composición que tiene esta Cámara. Señorías, dos años y medio ha tardado de intensos debates en la Unión Europea esta directiva. Señorías, es simple transposición. Si, al igual que la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, España cumple con sus compromisos, como el resto de países de la Unión Europea, que han traspuesto fielmente a lo acordado en Bruselas, lo que han llamado aquí simple y despectivamente transposición. No es un tema que este Gobierno, ni el Grupo Popular, ni la ministra rehuya del debate. Prueba de ello es que en el anterior Gobierno del Grupo Popular y en la anterior legislatura, el Congreso de los Diputados aprobó con el consenso de todos los grupos parlamentarios y previo acuerdo con el Consejo Interterritorial de Sanidad de las Comunidades Autónomas un régimen pionero sobre el consumo, venta y publicidad de los cigarrillos electrónicos en nuestra ley, a través de la ley de consumo y que hizo que nuestro país tuviera el régimen pionero en Europa. Medidas que luego se introducirían en esa directiva. Señorías, España cuenta con uno de los regímenes jurídicos más estrictos de la Unión Europea, un régimen que se exporta a otros países cercanos como Francia. Es por ello que les pido su voto favorable. Sigamos la senda ya iniciada por el Gobierno de España. Sigamos ya la senda iniciada por España y sigamos en el consenso que obtuvieron las normas de 2005 y 2010 y las políticas que desde entonces han llevado al descenso de la prevalencia del tabaquismo en España y muy especialmente en la juventud. Los últimos datos reflejan que la prevalencia de fumadores diarios entre nuestros adolescentes ha pasado del 8,9% en 2014 últimos datos disponibles, cuando en el año 94 estábamos en torno al 21%. Creo que es algo de lo que todos tenemos que congratularnos, pero también es prueba de que los esfuerzos en regulación, control del tabaquismo y en mejorar la información y la educación dan sus frutos. Pensemos todos en las futuras generaciones de españoles. Aprovechemos hoy la oportunidad de mejorar su salud, porque muchos no tuvimos la oportunidad de haber contado con un marco legal, con unos gobiernos nacionales, autonómicos y locales proactivos y un rechazo social cuando éramos precisamente vulnerables. Sigamos, señorías, toda esta senda. Aprovemos todos hoy este texto. Mostremos nuestro compromiso con la salud pública ahora y dejemos un legado de consenso en la lucha contra el tabaquismo en España. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al punto del orden del día relativo a la propuesta de los grupos parlamentarios.